¿Usted me está viendo la canilla? José, ¿nos prestamos un moquetón? ¿No hay un moquetón por ahí? No. José, José, vamos a ver. ¿Y tú de cómo te va a tirar? La canilla, Jenny, que me... Ya estamos aquí, díle, Rón. Me ha dejado plantada dos veces. ¿Se tiene esta tira de cabeza? ¿Qué? Ay, pero ese perro se tiene una cara triste. Manuel, ¿eh? ¿Está ayudante? Mira, 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 mira. Mira, llega la matriz. Hay a raíz, ¿sabiste? Manuel, suba los pies para arriba, ¿viste? Que suba los pies para arriba. Está bien. Bueno, señor, Rónfi tiene miedo. No, está bien. Yo me he tirado de más lejos. Ah. Rónfi, mami, se ha tirado de uno que es un precipicio, que hay piedra y de todo abajo. ¿Cómo se llama? Bungie jumping. ¿Se ha tirado todavía ahí? Sí. Ya, ¿dígame qué? ¿Oye? ¿Está en perila? ¡Mieroso! ¡Mieroso! Y en Canadá, ¿qué te tiras una cosa? Ay, una cosa. Camina, ¿te está bien? ¡Tira, jemí! ¡Tira, jemí! ¡Tira, jemí! ¡Tira, jemí! ¡Tira, jemí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! Tú verás, voy a grabar a mi Manuel. No, no, está ahí, sí, camina. No, no, pero aquí. ¡Mamá, no, no, por aquí! ¡Mamá, jemí! ¡Mamá, jemí! Diablo, como bajó Yo me jodí Las últimas palabras Saludos a mi mamá Que las quiero mucho ¿Los mamá no han llegado a hacer? ¿José? ¿Qué fue? La historia es diferente aquí arriba Estoy diferente ¿Qué los que con esto? Esas son mías, esas son mías Y las dos están ahí Ayúdenme Yo no sé cuántas veces se ha tirado Acabamos el sábado Camila no eres tú, él te lo va a poner Rafa, tú los pies, tú los pies No eres tú, no eres tú, yo no eres tú, yo no lo voy a poner ¿Para ver? ¿Para dónde vive? ¿Para dónde vive? Yo no como mi tanga la mamá dices